Se observa desde hace años un deterioro progresivo de las vías públicas en la ciudad, pavimentos, aceras, mobiliario urbano, etc., sin olvidar los barrios que son muy importantes y tampoco tienen el cuidado y la atención que merecen. Siendo conocedores de la adjudicación de un contrato el pasado año para la reparación y mantenimiento de vías públicas por un importe de 960.000 euros, también somos conscientes que, a priori, las actuaciones que se están llevando a cabo resultan del todo insuficientes. Mi pregunta son las siguientes. ¿Valoran como suficiente las actuaciones que se están llevando a cabo en las vías públicas? ¿Cómo realizan el seguimiento de las necesidades de intervención de las diferentes vías públicas? Gracias. Toda esta inversión posiblemente no fuera necesario de haber prevenido este deterioro con el mantenimiento adecuado. A este respecto, lo que estamos percibiendo son muchas cajas de los ciudadanos de Avilés, comerciantes, algunos visitantes, por el mal estado de las aceras o vías peatonales. Y este malestar es por la tardanza en la adjudicación de estas obras y, en muchos casos, en momentos de adjudicación que coinciden con fechas estivales o eventos importantes que tenemos en esta ciudad. Los tardanos también que se están provocando muchas incidencias relacionadas por caídas de los viandantes y que están provocando muchas lesiones y, en algunos casos, graves. En estas aceras y zonas peatonales se están usando un pavimento pétreo o de hormigón que, cuando llueve o hielas, se forman charcos y provocan muchas caídas. En esta ciudad tenemos mucha gente mayor y con problemas de movilidad y este sector de la población especialmente vulnerable, convirtiéndose en la más afectada y con consecuencias de mayor grado por las caídas. Tenemos constancia de que se están recibiendo en este ayuntamiento grandes números de reclamaciones por estas incidencias, acabando muchas de ellas en juzgados, lo que supone un gasto extraordinario, ya que la mayoría de estas denuncias se convierten en elevadas indemnizaciones que debe asumir en gran parte este ayuntamiento. Ruego se tomen las medidas oportunas para dar una solución a este grave problema que cada vez es más lesivo para la ciudadanía y se estudie la forma de sustituir este material o acometer algún tipo de solución a lo que hay ahora mismo, para que no se agrave más este problema. Hablamos de la salud pública, que es lo más importante. Necesitamos un lavado de cara en esta ciudad, pavimentos, acera, movilidad urbana, etc. Y no podemos estar con los plazos de ejecución de obra tan largos porque lo que en un principio puede ser una pequeña reparación se convierte en una obra mayor y posiblemente supondrá un aumento de presupuesto que al final repercute en las arcas de este ayuntamiento por no atajar el problema con premura. Entendemos que hay situaciones en las que se tiene que acometer obras mayores pero muchas de ellas se podría ejecutar en el momento y eso supondría un menor gasto que se podría invertir en otros sectores de la ciudad más necesitados. Prueba de estas cosas que no se hacen bien son varias obras que se han ejecutado en esta ciudad como por ejemplo la Plaza de Bastos con los problemas en patrimonio, el pavimento. Problemas en las obras del Parque del Muelle que se pusieron flores alrededor del parque infantil y por supuesto duraron poco y se dieron cuenta, como siempre tarde de que no pintan nada en ese lugar. Y por no hablar de los charcos, cuando llueve que hace que el parque intransitable y peligroso. También Bernalino Guardado en el Pozón que se puso un pavimento y se pinta la señalización pero se quitan 20 plazas de aparcamiento con el enfado de los vecinos por este motivo. La Plaza de la Merced con cambios de proyectos, los problemas con los comerciantes de la zona que ya lo comentó aquí mi compañera de Partido Cristina en plenos anteriores. En la calle Sueles del Villar que se quedaron sin pintura y quedaron plazas sin marcar y así estaría toda la mañana comentando la dejadez y el poco control de las obras. No sé qué piensan ustedes de esto pero está claro que no se están fiscalizando las obras de esta ciudad como se deberían. El malestar de la ciudadanía que nos trasladan está llegando a extremos tensos. Los aviresinos solicitan información de lo que se va a realizar y que les escuchen sus opiniones antes de acometer las obras. Reúnanse con los afectados de las próximas obras que se vayan a realizar e infórmenles. Creo que no es difícil hacer ese pequeño esfuerzo. Muchas gracias.